Y en la parte interna, la fase interna con este aumento del dólar, ¿cómo ha repercutido en la sociedad argentina? Bueno, en la sociedad argentina negativamente, porque esto seguramente va a ser acompañado por un golpe inflacionario y eso preocupa, eso ocupa al gobierno, se preocupa y esto se nota. Ahora, el productor agropecuario lo que ha tenido con la devaluación es una compensación a la baja de Chicago, porque en pesos la soja no bajó, el maíz tampoco y el trigo tampoco. Y después está el tema este, como todo el mundo opina, ahora todo el mundo quiere, todos los sectores de la economía están pidiendo al presidente Macri que frene el cronograma de bajas retenciones de la soja. Bueno, Macri viene desmintiendo esa posibilidad. Yo sé de buena fuente que Macri se niega a frenar la baja retención, que quiere cumplir con su palabra, pero tenemos que ser conscientes de que el Fondo Monetario está pidiendo que lo haga y el Fondo Monetario es el que pone la plata. Muchos ministros también piensan lo mismo. Cuando Macri se junta con la UIA, la UIA dice, saca de la guita el campo, los banqueros le dicen, saca de la guita el campo, es decir, tenemos a todo el mundo en contra, eso hay que saberlo. Al presidente de Macri que se mantenga firme en esa posición, casi yo diría que es un milagro, porque todas las personas con las cuales habla, salvo los del campo, le dicen, saca de la guita el campo. Y va a crear un conflicto, si revés su promesa con el campo, precisamente. Y obviamente, pero esta historia ya la hemos vivido, o sea, la realidad es que poner retenciones de vuelta o frenar la baja, está bien, por ahí algunos dicen, bueno, es un acto de acompañamiento que podría ser el campo, frenar la baja, pero que no toquen el trigo, que no toquen el maíz, digamos, puede ser, pero yo creo que ahí coincido con el presidente, la retención es un impuesto muy poco inteligente, el campo ha demostrado que cuando le dan soga, el campo avanza y aumenta las rindes, aumenta la producción, aumenta las cosechas, es decir, la gente del campo es noble, invierte en el país, y bueno, esperemos que el presidente esté tan convencido como yo de eso y que mantenga la palabra, ¿no? ¿Y cómo sigue esto con el país? Usted está más cerca, está allí en Buenos Aires, conoce lo que está pasando y ahí ya bastantes sectores que están muy preocupados por la inflación, por lo que está costando. Sí, acá en realidad el error del gobierno fue no blanquear la herencia recibida en su momento y después de dos años, casi dos años y medio, dos años y medio de gobierno, bueno, ahora le explotó la granada en las manos porque la verdad que acá hubo un poco mala suerte, o sea, el gobierno la venía manejando no bien, cometiendo errores, como se dice errores no forzados, pero en noviembre ganó a la selección, o sea, la gente le renovó el apoyo y después vino un primer trimestre dramático porque se juntaron la suba de tasas en el mundo, la suba del dólar en el mundo y la sequía que fue devastadora, nos costó 20 millones de toneladas de soja y 10 millones de toneladas de maíz, o sea, ahí hay que reconocer que esas tres cuestiones alineadas le pegaron un golpe duro al gobierno y bueno, y ahora estamos con el Fondo Monetario, yo estoy convencido de que... ¿Usted cree que es positivo esto del fondo? Yo creo que sí, sí, no, totalmente. Yo creo que el Fondo Monetario, primero, es plata más barata, segundo, el Fondo Monetario no es un banco, como mucha gente lo quiere ver, como un banco de mala intención, el Fondo Monetario son los países más ricos del mundo, que son los que ponen la plata para que ese fondo financie a la Argentina, o sea, la señal es que yo creo que el mundo quiere que a Argentina le vaya bien, que el Fondo Monetario quiere, China también quiere y Estados Unidos también quiere, así que eso es positivo. Ahora, el aspecto negativo está más acá adentro que afuera, y acá adentro, como yo digo, el sector, ¿quién fue que... quién hicieron la corrida cambiaria? Lo de siempre, los banqueros, el sector financiero argentino que nunca pagó ninguna fiesta, esa es la verdad, los políticos, los jueces que no pagan impuestos, los políticos que no quieren grabar sus ingresos, entonces, acá hay que sincerar de una vez por todas las cosas como son, el campo pone lo que tiene que poner, pero que todos pongan. El problema es que siempre el ajuste lo sufren aquellos que menos... En definitiva, entonces termina pagando el ajuste la gente de menores recursos, la gente más marginada, y el gobierno es consciente de eso, pero no es fácil solucionar esto. Yo creo que el gobierno tiene la intención de utilizar la mayor cantidad de recursos en el presupuesto del 2019, no está previsto bajar el gasto social. Ahora, los sectores de mayores recursos tendrán que poner los suyos, pero si el campo tiene que hacer un esfuerzo más, entonces podríamos condicionarlo a que los jueces paguen impuestos, a que todo el mundo haga un ajuste para evitar que recaiga justamente la gente de menores recursos. Enrique, le agradezco mucho. Gracias a ustedes.